toda toda la certeza tome tome agánchese agánchese pero agánchese hombre cocina un posición cómoda para ella revise que no hay nada en esa sentencia cuando diga ya no hay nada aquí está el ganador este es el papo bracho de todos es el rey de Castro no hay nada